No te muerdas los labios Me quedo que apenas pueda oírlo No debiera quererte pero es como un martirio Sentir que no me besas cuando sueño contigo Y me tiemblan las manos y me quema la fiebre Y despierto muy triste porque no estás conmigo Y me tiemblan los labios y el deseo es más fuerte Del pecho se me escapa el temor, el temor de quererte No debiera quererte pero es como un martirio Sentir que no me besas cuando sueño contigo Y me tiemblan las manos y me quema la fiebre Y despierto muy triste porque no estás conmigo Y me tiemblan los labios y el deseo es más fuerte Del pecho se me escapa el temor de quererte No te muerdas los labios Y dime cuanto quieras No te muerdas los labios y el deseo es más fuerte porque no estás conmigo No te muerdas los labios y el deseo es más fuerte porque no estás conmigo No te muerdas los labios y el deseo es más fuerte porque no estás conmigo No te muerdas los labios y el deseo es más fuerte porque no estás conmigo No te muerdas los labios y el deseo es más fuerte porque no estás sincrito No te muerdas los labios y el deseo es más fuerte porque no estás conmigo